Entre Jerez en familia Continuamos entre Jerez, muchas gracias por la sintonía. Un allanamiento sorpresa se estuvo realizando en el 15 de Azo, una de las principales cárceles de mayor connotación en República Dominicana. El procurador encabezó este allanamiento sorpresa y, como ustedes ven, ocuparon muchas cosas que son ilegales. Miren eso, señores, en una cárcel en República Dominicana. Cuando se supone que debe haber máxima seguridad. Sustituyeron al alcaide Luis Alfredo Pujol Soriano y la medida fue adoptada por el procurador, Jan Alain Rodríguez, tras la ocupación en el penal, 90 teléfonos celulares, 7 routers para internet, un verifón, 36 porciones, el verifón es para pasar la tarjeta, 36 porciones de un polvo blanco, que se supone es cocaína, porciones de un vegetal verde, que se cree es marihuana, también 60 armas blancas, 18 garrotes, cuchillos, 48 chips para teléfonos celulares y 6 frascos de una sustancia química desconocida, también insecticidas. Vamos a escuchar lo que dijo el procurador en pleno allanamiento en el 15 de Asua. Nuestra presencia en la cárcel del 15 de Asua tiene como objetivo acompañar al equipo del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República en una pesquisa que hemos decidido hacer para poder revisar y ver con nuestros propios ojos lo que sucede en algunas de nuestras cárceles, de manera particular en aquellas del viejo modelo. Y hemos encontrado junto a todo el equipo un sinnúmero de dispositivos que habían sido insertados de manera ilegal, entre ellos celulares, sustancias prohibidas, entiéndase drogas, cuchillos y otras armas blancas, entre otros efectos. Desde luego, esto tendrá vías de consecuencia, como lo manda la ley, y así mismo podemos indicarle que todo esto forma parte del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, donde no solamente nos hemos propuesto acabar de una vez por todas con el hacinamiento en que viven nuestras cárceles, con más de 12.000 internos en hacinamiento, sino también tomar todas las medidas de control y seguridad para que las personas que estén dentro estén en un ambiente que los dirija hacia la reinserción y no a convertirlo en personas todavía peores de lo que entraron, como ha sucedido por muchas décadas. Escuchamos al Procurador General de la República, Jane Alain Rodríguez, hablando en torno a todo esto que se incautó en esta cárcel de Azoa. Y recordamos que desde esa cárcel, según las investigaciones que realizó la misma Procuraduría, fue que se dio la orden para mandar a matar a Sixto David Fernández. Supuestamente. Supuestamente, según dice la Procuraduría, que fue desde Estados Unidos hacia esa cárcel y de ahí entonces que sale esta orden. Recordamos que fue herido David Ortiz en este atentado y también el comunicador Joel López, muy sonado este caso en República Dominicana. En lo que concierne a nosotros, Rosy, en Buen Dominicano está tarde para ablandar a Bichuelas, porque no es un secreto para nadie de que en el 15 de Azoa, en la cárcel del 15 de Azoa, se llevan estos tipos de negocios. Incluso hay reclusos que buscan la manera, conjuntamente con las autoridades, de ser trasladados a esta cárcel porque hay mucho más facilidad para realizar cualquier fechoría mientras están supuestamente cumpliendo una condena. Y esto, yo estoy 100% seguro que hace años, desde que el Procurador asumió ese cargo, que él lo sabía, lo que estaba pasando en el 15 de Azoa y la cantidad de personas que se involucran en negocios ilícitos desde las cárceles antiguas, como se le dice, aquí en República Dominicana. Continuamos. Esta tarde, esta tarde, esta tarde, y como hay un nuevo sistema penitenciario en República Dominicana, se supone que a esta altura de juego no debería existir tanta facilidad y vulnerabilidad en una cárcel donde se supone hay reclusos que están cumpliendo penas, condenas, y que hay guardias, policías y demás. Entonces, hay muchos que se dejan corromper el dinero. ¿Cómo que dice? Papeleta mató a menudo. Ya lo sabe. Yo siendo el Procurador y cambio todo el personal que está ahí. Todo el personal. Porque una sola pantalla no es suficiente. Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia. Déjame. Crédito. Disponible.